¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, les damos la bienvenida a Pariveleando con Voz. ¡Qué rico que se nos da esta oportunidad de reencontrarnos con ustedes como todas las tardes a las 4 de la tarde desde aquí, desde Canal Parque Telemedellín en la carrera 43F número 1860 en el sector de Villa Carlota. Este es un espacio donde a ustedes les abrimos la línea telefónica para que interactúen con nosotros, pero sobre todo para que utilicen este medio como un consultorio para que hagan todas las consultas sobre cada uno. Bueno, valga la redundancia el consultorio para que ustedes pregunten sobre cada uno de los temas que tenemos día tras día aquí en Pariveleando con Voz. Natalia, qué rico que estemos Pariveleando hoy. Una feliz tarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias Andrés. Un saludo caluroso en esta tarde frita para todos, Pariveleando con Voz. Estamos de nuevo en nuestra casa. Este es el Canal Parque Telemedellín, donde todos los días los estamos esperando. Hoy muchos de Telemedellín estuvimos almorzando en los contenedores y ustedes se lo están perdiendo. Un almuerzo delicioso, menú ejecutivo. Encuentra varias opciones o también puede hacer su picnic. Les recordamos la dirección, carrera 43F 1860 en Villa Carlota. Todavía muchos taxistas me dicen, ¿cómo así? Entrada gratis y hay parqueadero. Sí, señores, aquí los estamos esperando. Pueden pasar rico en el parque o pueden ver también cómo se hace televisión. Nos pueden ver aquí en Pariveleando con Voz, pueden ver también, por ejemplo, diálogos metropolitanos hoy miércoles. Entonces, se pueden recrear de verdad. Este es un sitio que se hizo para ustedes, los ciudadanos de Medellín y del mundo. Hoy, estando aquí en nuestra casa, vamos a retomar un tema del cual hemos hablado anteriormente. Hemos hablado de las jubilaciones. Siempre se nos queda muy cortico el tema, porque ustedes, gracias a Dios, nos llaman muchísimo. Hay todavía muchas dudas sobre las pensiones. Hay personas que a veces, lo vimos hace dos meses más o menos, cuando nuestro abogado invitado vino, había una persona que podía reclamar la pensión y no la estaba reclamando. Entonces, vea qué tan ricos los que tengan sus documentos, sus papeles, quieran llamar y preguntarle al abogado puntualmente. Revisen, por favor. Un llamado muy grande es no esperen a la edad de pensionarse. Hay que revisar en dónde tenemos nuestras cesantías, en dónde tenemos nuestra pensión, en dónde todo como lo tenemos ahora, aquí y ahora, porque no sabemos qué pueda pasar luego. Se cierra una empresa, tenemos que ir y revisar cómo están todos nuestros estamentos, cómo están todos nuestros ítems de pensión y de seguridad social. Tenemos que hacer todo esto para tener una vejez más, más tranquila. Si uno trabaja toda la vida, pues lo que uno espera es también estar tranquilo en la vejez. Por supuesto, Natalia. Y precisamente por eso decíamos desde nuestro promocional que ese es un tema de interés para todos. Porque con la realidad laboral que tiene nuestro país, pues muchas personas piensan que no van a llegar a una pensión. Entonces, esta es la oportunidad para que ustedes cojan ese número telefónico, lo pueden apuntar ahorita. Es más, de una vez lo tenemos. Y lo decimos, 268-6033, 268-6033, para que nos llamen y estén bien atentos y nos pregunten o nos cuenten su caso. Y también les anunciamos de una vez, Natalia, que tenemos visita fuera de Telemedellín Canal Parque para el próximo viernes. Vamos a estar en el Parque Biblioteca 12 de octubre. Desde el 12 de octubre ustedes nos pueden acompañar. Vamos a estar como cada semana transmitiendo nuestros programas en directo. Iniciaremos con Parigueliando con vos. Luego nos vamos con los pelados de tiempo fuera. Y vamos a terminar con esa jornada que a todos les gusta para disfrutar de los diferentes géneros urbanos. Capital urbana. Entonces, yo creo que ya tenemos mucho contexto y arranquemos ahora sí con Parigueliando con vos. Sí, señores y señoras. Volvemos a tener con nosotros al abogado Raúl Cataño. Él es experto en pensiones. Además, ha trabajado en las dos partes. Primero trabajó en el Instituto de los Seguros Sociales. Y ahora es abogado litigante en el área de Seguridad Social y Pensiones. Abogado Raúl Cataño, muy buenas tardes. Parigueliando con vos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Y un saludo muy especial a toda la televidencia de Parigueliando con vos. Y complacido de estar en este lugar tan agradable con ustedes. Abogado, ahí siempre queda un marco como a todo el programa porque no podemos empezar sin volver a retomar algunas cosas. Y nos disculpan las personas que ya hayan visto este programa, pero muchos sabemos que también no lo han visto y hay veces muchos lo tenemos que volver a ver y repasar. Ahora, volvamos a explicar qué es la Seguridad Social, cómo opera en Colombia. Bueno, la Seguridad Social empieza a operar en Colombia años atrás, muchos años atrás, pero el Seguro Social realmente nace en el año 1967. Ahí se crea el Seguro Social que empieza a proteger a la persona que se iba a pensionar por vejez después de tener un ciclo de trabajo, disfrutar una pensión y también consagra la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Con la ley 100 del 93 hay una gran modificación y ya se crean los fondos privados, el régimen de ahorro individual con solidaridad y se estipula más el tema del régimen de prima media cooperación definida. Entonces, se le crea una obligación también a los empleadores, se le crea la obligación también a las entidades públicas que tenían su propio pasivo pensional, que pasen ese pasivo pensional al Seguro Social o al fondo a la que el trabajador se vaya a afiliar. Entonces, con la ley 100 del 93, que empieza a regir el primero de abril del 94, a pesar de que se crea en el 93, el Estado establece que empieza a regir el primero de abril del 94 y se crea con dos regímenes pensionales, el régimen de prima media cooperación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, protegiendo unos derechos, que sean el derecho a una vejez digna, el derecho a una pensión de sobreviviente cuando la cabeza económica de la familia falta, tener derecho a esa familia desprotegida, tener derecho a esa pensión y una pensión de invalidez. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con la dinámica que siempre hacemos en el programa y es hacerlo con la palabra que más nos gusta, de coquito? Vamos a definir las diferencias entre estos dos regímenes que operan en nuestro país. Andrés, pero los voy a interrumpir, qué pena, porque tenemos ya nuestra primera llamada, Beatriz Quintero, desde Belén, Altavista. Beatriz, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, con un poquito de gripa, pero bueno. Ánimo, ánimo, que se te quite rápido esa gripa. Adelante, Beatriz. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Soy una mujer que tengo 53 años, tengo la pensión en protección y resulta que me hacen falta los cinco primeros años de mi trabajo que fue en almacenes, vamos, que no me salen en la pensión. Pues siempre son cinco años. Durante ese tiempo, pues yo tuve un hijo y pues sí tenía mi salud y todo, pero pues uno como no estaba tan atento a lo de la pensión, entonces no sé qué pasa, qué puede pasar con eso, porque con ese tiempo ya tengo como el tiempo de mi pensión, pero no me aparece. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque yo llamé a protección y me dijeron que no, que había que esperar, pues me pareció como tan raro eso, pero no sé qué puedo hacer. Beatriz, muchas gracias por paribolear con nosotros, pero quédate por favor en la línea, porque de pronto el abogado te tiene que hacer alguna contrapregunta, abogado. Listo, primero que todo hay que establecer, ella está en protección. Protección es una entidad que pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, al régimen privado. En el régimen privado vamos a hacerlo, como lo decía Andrés al principio, hacer la definición de Coquito. Entonces, el régimen de ahorro individual es una cuenta de ahorro individual que la persona está aportando de su salario y de la parte que le descuentan de su salario con la parte que aporta el empleador. Y ese dinero, los expertos en la bolsa o el fondo privado hace que crean una rentabilidad, entonces compran acciones, acciones en determinadas empresas, y eso va generando que el ahorro individual, vuelvo y repito la palabra individual, porque mucha gente confunde el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual, porque funcionan totalmente diferentes. Entonces, primero que todo, el tema de esos dos años me gustaría saber en qué años fue que los cotizó, en qué años. Cinco años, sí, doña Beatriz. ¿En qué año los cotizó, por favor, esos primeros cinco años que se le han perdido? Sí, fueron de 1982 al 87. Ok, entonces, como les dije, esos años no están en protección, esos años están en el Seguro Social. O sea, ella tiene que acercarse primero al Seguro Social, solicitar la historia laboral del Seguro Social, porque esa historia laboral del Seguro Social se vuelve un bono pensional. Y como son cinco años, esos cinco años se le trasladan en semanas, colpensiones hoy, que es la que reemplazó al Seguro Social, le traslada ese tiempo a protección y ayuda a acumular el número de semanas. Y ayuda, pues, obviamente, a incrementar el capital. Y ese bono se puede hacer efectivo en el momento que ella cumpla 60 años de edad. Ahí hay una contradicción de la norma, porque las mujeres con la legislación se pensionan a los 57. Sin embargo, los bonos pensionales, si hacen redimibles, son a los 60 años de edad. Entonces, esas semanas, que son cinco años, serían más o menos aproximadamente 250 semanas, le sirven para acumular semanitas en el caso en que no acumule con todo lo ahorrado. Porque el bono pensional en el régimen de ahorro individual es si uno tiene el capital exigido por la norma. Si no, existe una garantía de la pensión mínima, que cuando la persona tiene 1.150 semanas cotizadas, puede acceder a una garantía de la pensión mínima. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede ir a colpensiones, solicitar la historia laboral. Si no le aparecen, puede solicitar mediante un derecho de petición que se le genere una historia laboral tipo CAN, que es la que consagra los tiempos del año 1967 al año 1994. Y obviamente el fondo, qué pena, y obviamente el fondo también está en la obligación de reclamar ese bono pensional. Cuando nació este programa y este día especial, el día jurídico, les enseñamos cómo hacer las vueltas. ¿Ella qué tiene que llevar para hacer esa vuelta? ¿Qué papel? Rápidamente, doctor. Claro, importante ubicar el lugar. Vamos a ubicar el lugar. Colpensiones queda en la 65 con Colombia, en un edificio que se llama Distrito 65. Ahí está Colpensiones. Ella va con la cédula original, con una copia de la cédula. Allá en Colpensiones solicita un formulario de corrección de historia laboral y un formulario de PQRS, que es un formulario de PQRS, peticiones, reclamos y solicitudes, y ella puede solicitar. Llena los datos, ahí está el formulario bien especificado, llena los datos, la dirección y solicita la historia laboral tipo CAN. Bueno, esperamos que le hayamos podido responder a doña Beatriz, pero entonces si quiere para que cerremos este primer segmento y podamos resolver más inquietudes que con seguridad van a tener los televidentes, entonces hagamos la diferencia que usted ya había empezado ahorita. Claro que sí, entonces, con la creación de la ley 100 del 93 se toman unas ideas que vienen desde Chile, que son los fondos privados. En este momento Chile tiene un problema con los fondos privados, que incluso hay un movimiento que se llama No Más AFP, Administradora de Fondos Privados. ¿Por qué? Porque el fondo privado realmente no sería el tema, al parecer muchos doctrinantes, incluso muchos estudiosos del derecho dicen que el tema de los fondos privados realmente no sería una seguridad social, sino que ahorre, ahorre a ver cómo le va, ahorre si logra acumular su capital. En este momento la persona necesita el 110% de un salario mínimo que se lo proyectan con el capital durante la vida probable de la persona mediante un cálculo actuarial de la vida de la persona, de él o de su beneficiario más joven. Entonces ese dinero llegan y se lo tasan por el tiempo que va a vivir la persona. Entonces es como el ahorro que la persona tiene. Entonces muchas veces no alcanzan, la gran mayoría de los colombianos no alcanzan a ahorrar todo ese dinero, porque al día de hoy estamos hablando más o menos de 190 millones de pesos que la persona tiene que ahorrar para poderse pensionar con un salario mínimo en el fondo privado. Entonces el fondo privado es su cuentica privada, su cuentica privada. En cambio, el régimen de prima, media, comprensión definida es un sistema que tiene una solidaridad, a pesar de que los dos son solidarios. El fondo público todos somos cotizando a una pensión, o sea, a un, llamémoslo así, a una bolsa, a una bolsa y todos vamos poniendo de nuestra parte. Y nosotros los que estamos poniendo el dinero, por decirlo así, explicándolo bien fácil, somos los que estamos sosteniendo la pensión de la persona que está recibiendo. En este momento obviamente Colpensiones tiene unos problemas financieros, porque eso viene de años atrás, cuando se crea el seguro tenía que el Estado, la financiación iba a ser por parte del trabajador, por parte del empleador y por parte del Estado, y el Estado realmente no aportó. Entonces el seguro empezó a tener varias falencias financieras. Sin embargo, al día de hoy Colpensiones hay que reconocerlo, está generando las pensiones muy rápido, no se están generando tantos intereses y tantos retrativos pensionales, y eso hace que pronto tenga un poco más de solvencia económica. Sin embargo, así funcionan los dos sistemas. El primero es una bolsa colectiva, todos estamos poniendo y financiando la pensión de los de arriba, los que ya están pensionados. Y el régimen privado, como su nombre lo dice, es un régimen privado, usted tiene que ahorrar determinada cantidad de dinero y cuando logra ahorrar esa cantidad de dinero puede solicitar la pensión. Y si no logra ahorrar esa cantidad de dinero, si demuestra que solamente tiene esa pensión para vivir, demostrando con 1.150 semanas cotizadas podría acceder a una pensión. Muy bien, estamos hablando de pensiones. Ustedes saben cuándo se van a pensionar, qué requerimientos necesitan, qué papelerías, qué vueltas tienen que hacer para tener su pensión. Tenga esto muy claro hoy, aquí tenemos al abogado Raúl Cataño, él les puede responder y dar soluciones a todas sus preguntas. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Nosotros nos mantenemos aquí en conversación, en la parigüeleadera. Hay que sacar un término nuevo porque ya estamos utilizando desde ayer, cuando una de las invitadas nos estaba generando nuevas maneras de decir cómo parigüelear. Y hoy estamos recibiendo las llamadas de nuestros televidentes sobre el tema de pensiones. Y seguramente John López, desde Belén, pues tiene alguna inquietud referente a esto. John, bienvenido y qué rico que Parigüele es con nosotros. John. Hola, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mil setecientas semanas cotizadas a colpensiones. Llevo un año desempleado. Quiero saber si debo de seguir cotizando a colpensiones y si debo de seguir pagando la pensión. Sí, señor. Muchas gracias por la llamada. ¿Necesita alguna información adicional? John, ¿usted qué edad tiene? 55 años. 55 años. ¿Suficiente? Sí. John, muchas gracias y esperamos que le podamos resolver aquí su inquietud. Bueno, al día de hoy el Fondo Público o la norma establece que la persona para poderse pensionar con colpensiones o con el régimen de prima media comerciación definida, necesita a los hombres tener mil trescientas semanas y sesenta y dos años de edad. ¿Cierto? El artículo 17 de la ley 100 del 93 dice que la persona está obligada a cotizar cuando cumpla con el mínimo los requisitos exigidos. Entonces son dos requisitos, semanas y edad. Obviamente ese es el deber ser, pero la realidad es otra cosa. O sea, si la persona está sin trabajo, realmente no puede cotizar porque prefiero llenar mi nevera que cotizar semanas. Entonces, ahí es la diferencia entre el deber ser de la norma y el ser de la realidad de la persona. Sin embargo, él nos dice que tiene mil setecientas semanas, o sea, él tiene más de las semanas exigidas para la pensión de vejez. Faltaría cumplir los sesenta y dos años de edad que son los que exigen para el hombre. Sin embargo, también, y es bueno establecer que si la persona cotiza hasta mil ochocientas semanas, la tabla de reemplazo en el IBL, o sea, el monto de la pensión puede ser un poquito más alta. Entonces, él por semanas ya no se preocupa, ya por semanas no es necesario preocuparse porque tiene más de las exigidas por el sistema. La norma establece que la persona tiene que cotizar hasta cuando cumpla el último los dos requisitos, el mínimo de los requisitos, que puede ser la edad o las semanas. Edades para establecer, ¿cómo lo dice? Establezcamos el tema de las edades. Las edades para las mujeres es cincuenta y siete años y para los hombres sesenta y dos años. En el fondo privado la persona puede tener una pensión anticipada, no está limitado en la edad, pero realmente pocas veces la persona puede acceder a esa pensión anticipada. Otra llamada que tuvimos en el corte de mensajes institucionales, bueno, nos preguntaban que si era posible cambiarse de un fondo a otro, del individual al público, independiente al público. ¿Cómo se hace esa vuelta? ¿Cuántos años tienen que tener? ¿Qué requisitos? ¿Qué es lo que hay que hacer para poderse cambiar? Bueno, recordemos que la norma establece que la persona puede, cuando se afilia, tiene que permanecer cinco años afiliada al régimen que yo me afilié. O sea, si yo me afilo a una entidad que maneja el régimen privado, sea protección o porvenir, yo tengo que permanecer en esa entidad durante cinco años, en fondo privado. Una vez transcurridos los cinco años, tengo la posibilidad de trasladarme al fondo público, viceversa. Me afilé con el fondo público, tengo que permanecer cinco años y me puedo trasladar nuevamente al fondo privado. La norma establece que la persona puede trasladarse cada cinco años entre regímenes y entre fondos privados cada seis. O sea, yo estoy en un fondo privado de protección y a los seis meses me puedo trasladar a porvenir, o al mutuo, a colfondos. Esos son los cuatro que existen en Colombia en este momento. La norma también dice que cuando a la persona le faltan diez años o menos, mujeres cuarenta y siete, y hombres cincuenta y dos, tiene que permanecer en el fondo en que está. ¿Cierto? Sin embargo, los abogados, y con base en unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, hemos venido trabajando unos temas de la posibilidad de que la persona se traslade nuevamente al fondo público en el caso en que la pensión le convenga más en el fondo público. Argumentando unos vicios en el consentimiento cuando los fondos se crearon, o después de que se crearon, mucha gente se trasladó al fondo privado y no sabían que estaban cometiendo un error. Entonces, en el momento en que se va a liquidar la pensión, la persona realmente le quedaba mejor la pensión en el fondo inicial en el que estaba, que era Colpensiones, el Seguro Social en la época. Entonces, existe la posibilidad, obviamente hay que demostrar que hay un error, que hay un vicio en el consentimiento. Entonces, al poder demostrar ese vicio en el consentimiento, se genera la nulidad de la afiliación que uno hace con el fondo privado y se traslada nuevamente al fondo público. En el momento en que le convenga, obviamente, uno como abogado, cuando la persona va a la oficina, uno tiene que hacer el estudio, y hacer el comparativo y determinar si le es mejor el fondo privado o si le es mejor el fondo público. Entonces, hasta los 47 años no se podría pasar una mujer, pero se podría abogar, se podría hacer un caso especial para que la pasaran. Ustedes podrían intervenir. Claro que sí. Hasta los 47 años. Después de los 47, nosotros hemos trabajado a personas que incluso ya están pensionadas con el fondo privado y realmente estaban en transición y le era más factible sacar una pensión más digna en el fondo público y le hemos logrado trabajar en ese término y salir adelante. Una mujer después de los 47 años se puede pasar, pero tendría que tener un caso especial con un abogado. Síganos llamándose al 268-6033, 268-6033. Tenemos una llamada de Blanca Cano desde Manrique. Blanca, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, adelante. La pregunta es para el doctor. Pues, mi esposo hace seis años, va a cumplir seis años de estar trabajando en una empresa, pero ya él tiene 68 años. Le han dicho las personas por ahí, usted sabe que uno no sabe nada de eso, que él por qué no reclama porque no se va a pensionar, porque lo que ha aportado es más bien poca semana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no reclama esa plata? Que para qué, que por qué eso se le pierde, que es que porque él es que no podría aportar sino hasta los 60 años, pero muy raro porque si hace seis años él tiene 68. Él entró allá a esa empresa de 62 años y está aportando. Entonces, unas personas dicen que por qué no reclama, y él dice que si reclama de pronto lo sacan de la empresa, ¿cierto? Pero él quiere saber que si, pues, que si no reclama, él cuando ya él no pueda trabajar o se retire de allá o lo saquen, que si él pudiera, esa plata sí le queda después en el fondo, porque es que le dicen que eso es que da hasta los 62 años. Muy bien. Y él tiene 68. Doña Blanca, espérenos un momento, por favor. De pronto el abogado le tiene que preguntar algo, abogado. No, ella fue… Muy clara, ¿ya? Sí, fue clara. Muy bien, doña Blanca, gracias por paribelear con nosotros, abogado. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Recordemos que no solamente existe la pensión de vejez, existe también la pensión de sobreviviente y la pensión de invalidez. Él ya podría reclamar el dinero porque ya cumplió los 62 años, entonces posiblemente no se vaya a pensionar, porque si apenas tiene seis años cotizados es muy complicado que se vaya a pensionar porque la norma exige 1.300 si está en el fondo público y tener un determinado capital si está en el fondo privado o si no 1.150 semanas y tampoco las va a tener. Entonces, hay que pensarlo de otra forma, hay que decir, yo estoy trabajando, tengo 68 años de edad, no sé en qué momento, porque hay otros dos riesgos que descubren que son la invalidez y la muerte. Entonces, yo no sé en qué momento puedo yo fallecer y los requisitos son diferentes. Entonces, si yo soy el que estoy aportando económicamente a mi hogar, soy el que estoy trabajando y mi señora se dedica a las labores del hogar, a mí me puede pasar algo, a pesar de no tener las 1.300 semanas o las semanas que exige el sistema, si tengo 50 semanas cotizadas, o sea, un año cotizado en los últimos tres años y me pasa algo, mi compañera permanente o mi cónyuge o mis hijos o los beneficiarios de la norma tendrían la posibilidad de reclamar una pensión de sobrevivientes. Entonces, o si quedo inválido, pues nadie está exento también de quedar inválido, una enfermedad catastrófica o un accidente de tránsito, tengo la posibilidad también de acceder a esa pensión. Entonces, es por eso que la puede retirar, pero también tiene que pensar, o sea, tiene que ver todo el abanico completo para tomar una decisión. Bueno, y qué tal si aprovechamos, precisamente que estamos hablando de la pensión de sobrevivientes, los requisitos, usted nos habló aquí de algunos casos, pero los requisitos y el procedimiento que deben seguir estas personas para acceder a esa pensión. Claro que sí. Entonces, la norma en el régimen público y en el régimen privado, la norma exige los mismos requisitos, ahí no hay diferencia. La diferencia es en la financiación, pero eso ya no… en cierta forma le puede interesar al beneficiario de la pensión, pero no tanto, habría que mirar dependiendo la modalidad que escoja en el régimen privado. Sin embargo, hay que aclarar, primero que todo se necesitan 50 semanas cotizadas en los últimos tres años a la fecha de la muerte, cuando es sobrevivientes, o a la fecha de estructuración del invalido, o sea, cuando el médico le dice a uno, cuando el médico mediante un dictamen le dice, señor, usted tiene una pérdida superior al 50% de la capacidad laboral y esa pérdida al 50% de su capacidad laboral es desde esta fecha, desde el 21 de agosto del 2017, por poner un ejemplo. Y de ahí para atrás tengo que tener 50 semanas cotizadas en los últimos tres años. La diferencia entre la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez es el hecho generador del derecho. ¿Cuál es el hecho? En uno es la muerte y en el otro la invalidez. Entonces, porque las semanas son las mismas, son 50 semanas en los últimos tres años. Hay un tema también que lo ha hablado la jurisprudencia y lo consagra la norma con la ley 797 del 2003, que establece que para que la cónyuge o la compañera permanente exija esa pensión o tenga derecho a esa pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, tiene que acreditar vida marital con la persona durante cinco años anteriores a la muerte en el momento en que sea la compañera permanente o en cualquier tiempo si es la cónyuge. Pero hay que acreditar mínimo cinco años de convivencia. O sea, eso es importante también tenerlo claro. Bueno, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de pensiones. Revisen muy bien si necesitan preguntarle hoy al abogado Raúl Cataño sobre este tema que de verdad es importante para tener una vejez tranquila. Continuamos parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy estamos hablando de todo lo relacionado con las pensiones. Para que tengamos un breve contexto para quienes apenas se acaban de enganchar y nos quieran llamar a la línea 268-6033 para resolver sus inquietudes, pues hemos abordado la diferencia entre las pensiones en los fondos privados y los públicos. Pues eso fue la primera parte. Después abordamos en la pensión de sobrevivientes y también el caso de pensiones por discapacidad. Entonces, hasta aquí en esta parte, hasta este punto vamos y vamos a seguir avanzando. Pero primero, como ustedes son nuestra prioridad, le vamos a dar paso a una llamada desde Niquía a don Alberto Sánchez. Don Alberto, muy buenas tardes. Y qué rico que parigüele con nosotros. Muy buenas tardes parigüeleando con ustedes. Ay, qué mechizado. Vea, es que estamos haciendo el ejercicio que todos los televidentes nos llamen a parigüelear y utilizar muy bien esa palabra. Muchas gracias por ser parte de este proceso de parigüeleando. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Gracias a ustedes por el programa. Para preguntarle al doctor, a uno se le vienen a la mente muchas cosas para preguntar, pero yo soy pensionado oficial, ¿cierto? Y por invalidez. Voy a cumplir cinco años como pensionado por invalidez. A mí no me permitieron, y es una de las preguntas, seguir cotizando por el hecho de ser pensionado por invalidez. Y yo todavía tengo, como decir, alientos. Tengo 62 años. Me dice un amigo, usted puede trabajar como interdicto. No sé si es verdad, sin perder el derecho a la pensión por invalidez. Y tengo una preguntita aparte. Si a una persona, el patrono, la vincula, llámese a porvenir, llámese a protección, y esta persona quiere pasarse al seguro de colpensiones, lo puede hacer. Muchas gracias. Don Alberto, ojalá pueda resolver su situación, y todas estas inquietudes queden también resueltas aquí en Pariguelando con vos. Bueno, el primer término, hay que establecer que la pensión de invalidez es una pensión transitoria. Es una pensión transitoria. Entonces, cuando a la persona le otorgan la pensión de invalidez, la entidad, por ley, tiene la posibilidad de llamar a la persona cada tres años a revisar cómo va el tema de la pensión de invalidez, a ver cómo va su estado de salud. Entonces, si la persona ha mejorado, recordemos que la norma exige una pérdida de la capacidad superior al 50% para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme lo decreta el manual de calificación de invalidez. Entonces, si la persona tiene una pérdida superior al 50%, le otorgan la pensión, si cumple también obviamente con las semanas. Después, la ley dice, cada entidad tiene la posibilidad de llamar a la persona cada tres años para mirar cómo sigue, si su estado subió, si su estado de invalidez subió o si su estado de invalidez se mejoró, por decirlo así. O sea, se empeoró en el sentido de que va a bajar el 50%, pero su estado de salud mejoró. Entonces, si la persona mejora con su estado de salud y ya no tiene el 50%, sino que baja al 40%, esa pensión se la quitan. Si no cotizó, hay un decreto que en este momento se me olvida el nombre del decreto, pero el decreto establece que ese tiempo se lo tienen que tener en cuenta como si lo hubiera cotizado. O sea, ese tiempo no se va a perder, ese tiempo se tienen que tener en cuenta para que la persona se lo metan como semanas, como si ese tiempo lo hubiera cotizado. La persona, cuando accede a la pensión de invalidez, puede elaborar tranquilamente y puede seguir incluso cotizando al sistema y después cambiar la pensión de invalidez a vejez, hacer el cambio de la pensión de invalidez a vejez. No son compatibles. O sea, la norma que dice, usted no puede tener la pensión de invalidez y la pensión de vejez, a no ser de que la invalidez sea de origen laboral. Recordemos que la norma establece que hay una invalidez de origen laboral y hay una invalidez de origen común. Entonces, como las fuentes de la financiación son diferentes, la jurisprudencia establecida, no. Usted puede tener una pensión de origen laboral de invalidez. Yo estaba laborando y estaba pegando un cuadro, no sé, en mi empresa y era parte de mi labor. Me genera una invalidez. Accedo a la pensión de invalidez de origen profesional. Tengo la posibilidad de seguir cotizando y después reclamar la pensión de vejez. Entonces, él puede trabajar tranquilamente. La norma no lo prohíbe, incluso con entidades privadas. Y además también puede seguir aportando y cambiar. Cuando ya tenga el número de semana, si le dé más conveniente, cambiarla de invalidez a vejez. Bueno, y aquí él utilizó una expresión que fue una recomendación que le hizo alguna persona cercana. Le dijo, no, es que si usted no lo logra, usted podría seguir obteniendo esa pensión. Como interdicto fue que utilizó la expresión. Eso está, pero en primer lugar, ¿estuvo bien asesorado? ¿Cuál sería el procedimiento o en este caso no? No, hay que mirar. Uno como empleador, el empleador es el que decide quién va a contratar. Entonces, si él tiene un empleador amigo, lo puede contratar así, la persona está interdicta. ¿Qué es interdicto? Que la persona de pronto tiene algunos problemas. Entonces, le llevan un proceso en la jurisdicción de familia para que le nombren un curador y le administren los bienes. Sí, o sea, esa parte ya no es laboral, sino que es de familia. O sea, ya es para que la persona no vaya a perder sus bienes, no vaya a regalar, por ejemplo, así, digámoslo, a otorgar la casa. Yo tengo mi casa, soy un interdicto por lapidador y lo único que hago es simplemente dar mi casa. Entonces, se le hace un proceso para que lo nombren interdicto, o sea, para que se genere esa incapacidad y que un curador administre esos bienes. Pero el empleador, si decide contratarlo, no tiene ningún problema, yo lo puedo contratar a él sin ningún problema. O sea, ahí no hay realmente la asesoría, pues no decirlo que estuvo mal asesorado, sino que no tiene nada que ver en el tema en que el momento que el empleado decide contratar a una persona interdicta, lo puede hacer tranquilamente. Y recordemos que la interdicción se puede dar por varios orígenes. Puede ser que la persona tenga algunos problemas mentales, no quiere decir, pues obviamente, problemas de nacimiento, sino que tenga problemas de bilateralidad o tenga problemas de psicosis o simplemente sea un lapidador. Entonces, en ese caso, el empleador tiene la opción de contratarlo y la persona tiene la obligación de cotizar, si desea cotizarlo, y lo puede hacer tranquilamente. Le recordamos que Pariweleando con Voz es su consultorio y que por eso hacemos este programa en Telemedellín, para que usted llame, pregunte, para responder sus dudas. Tenemos una llamada desde Aranjuez. Nancy Orozco. Nancy, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, adelante, Nancy. Sí, mi inquietud es la siguiente. Tengo 55 años. Las semanas que tengo cotizadas son 1.250. Entonces, si yo dejo de laborar, debo de seguir cotizando hasta cumplir los 57. Muy bien, Nancy. Muchas gracias. Bueno, la señora Nancy, pues, tiene buenas semanas, ya tiene 1.250, ¿cierto? Recuerden que son 1.300 semanas. La norma establece que tiene que cotizar hasta las 1.300 semanas. Puede hacerlo también de manera independiente. Hay personas que hacen trabajo de manera independiente, ni siquiera son contratistas. Por ejemplo, las profesiones liberales que llaman, como psicólogos, nosotros los abogados, que no tenemos un empleador directo, ni un contratista, sino que simplemente tenemos la opción de cotizar. Y es una obligación. Antes, con la creación de la ley 1793, al independiente lo dejaron como en el limbo. Como que, hombre, es un derecho, usted verá si cotiza, no cotiza, pero con la creación de la ley 1797, si ya todo independiente o contratista está en la obligación de cotizar. Yo le recomiendo que continúe cotizando hasta que alcance el mínimo de semanas para acceder a esa pensión. Voy a retomar el caso de Nancy. ¿Qué tal que de pronto Nancy tenga a su esposo y su esposo tenga muchas semanas? Había leído algo de la pensión familiar y el esposo entonces le puede dar unas semanas a ella. ¿Esto de verdad funciona? ¿Esto es verídico? ¿O qué podría hacer ella si tuviera su esposo que tiene estas semanas que le sobran? Claro. Bueno, el tema es la pensión familiar. La norma sale en el 2012. Realmente en Colombia hay pocas personas que tienen derecho a esa pensión familiar. Es una norma que uno dice… Hombre, es muy bonita la filosofía de la norma, pero tiene tantas aristas que pocas personas logran acceder a esa pensión familiar. Primero, se otorgan los dos regímenes pensionales, en el régimen privado y en el régimen público. ¿Cierto? Pero no es que yo pueda… Yo tengo 1700 semanas y mi cónyuge tiene mil semanas, yo le voy a pasar el resto de mis semanas para que se pensionen. No, no funciona así. La pensión familiar es, tú tienes un poquito, yo tengo otro poquito de semanas y nos da las 1300 semanas. Vamos entre los dos para que nos den una pensión familiar, o sea, que nos den una pensión a los dos, una pensión a la familia. Una pensión a la familia. ¿Qué requisitos hay? Con el régimen privado. En el régimen privado, que tienen que estar los dos en el mismo régimen, en el mismo fondo, sea protección, sea por venir, tienen que estar en el mismo fondo, tienen que tener entre los dos el monto acumulado o tener las 1150 semanas para poder acceder a esa pensión. En el régimen público, tienen que tener el 25% de las semanas cotizadas a los 45 años de edad, ambos, que serían más o menos 325 semanas. O sea, yo a los 45 años y mi señora a los 45 años tienen que tener 325 semanas, tienen que estar en el CISBEN 1 y 2 y obviamente tienen que tener la edad para acceder a la pensión. Tienen que tener la mujer 57 años y el hombre tiene que tener 62 años de edad. Bueno, y ahorita habíamos dejado, ahorita que estamos hablando también de todas estas diferentes, digamos, modalidades. Cuando estábamos hablando de la pensión de sobrevivientes, tuvimos algo también pendiente. Aquí estamos hablando de parejas. Pero cuando estamos hablando ya de pensión de sobrevivientes y hablamos de los beneficiarios hijos, beneficiarios padres, ¿cuáles son los diferentes casos que se dan con ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en cada uno de los dos casos? No, esa pregunta es muy buena, Andrés, porque primero hay que determinar quiénes son los beneficiarios de la norma. O sea, la persona no puede disponer de la pensión como una herencia. Ya la norma tiene delimitado quiénes van a ser los beneficiarios de la pensión. O sea, yo no se la puedo dar ni a un primo, ni a un hermano. No, es que yo no tengo necesidad de ver a mi hermano porque es mi hermano. No, ya la norma establece quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y está, por decirlo así, en fila india. O sea, si falta uno, viene el otro. No estamos así en fila india. Entonces, ¿qué pasa? Primero están la cónyuge o compañera permanente. En el mismo renglón están los hijos menores de 18 años o hasta los 25 años, si están estudiando y se demuestran que están estudiando. O hijos inválidos de manera vitalicia. Si no tengo la cónyuge o la compañera y no tengo los hijos, serían los padres. Padres que dependan económicamente del causante. ¿Quién es el causante? El que está dando la pensión, el señor que trabajó y fallece. Y si no tengo a mis padres, ya vienen mis hermanos y mis hermanos también tienen que tener un requisito adicional. Ser inválidos, o sea, estar en un estado de discapacidad. La Corte ya corrigió el término, la Corte Constitucional dice que el término inválido es peyorativo y discriminatorio. Entonces, uno dice estar en un estado de invalidez, un estado de discapacidad superior al 50 por ciento y depender económicamente de mi hermano, tengo que depender económicamente de mi hermano. Entonces, al hermano sí le exigen un poco más de requisitos, lo mismo que a los padres. Y obviamente al compañero o a la compañera también es un factor fundamental el tema de la dependencia económica, pero la norma como tal no consagra para la compañera o la cónyuge esa dependencia económica. No es necesario tampoco que la compañera dependa económicamente del causante, sino que simplemente demostrar que es mi compañera o que es mi cónyuge, que vivimos más de cinco años juntos y que por tal motivo tiene esa protección que le da la norma. Bien, tenemos otra llamada, Andrés. Nos vamos con María López desde Bello, parigüeleando con vos, María. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hola, con el doctor, con el abogado. Por supuesto, aprovechemos esta oportunidad para que le pregunte. Para ponerle un caso. Sí, ¿cuál es su caso, doña María? No es de pensión, solo como de un retrativo. Sí, señora. Que mi esposo falleció, pero hace muchos años, en el 81, y él le cotizaba el seguro. Inclusive, tres hijos, los tres primeros hijos de siete, nacieron en el 13. Y él falleció, causante de infartos en la cardiovascular. Entonces, yo, viéndolos a ustedes ahora, los abogados, entonces yo digo que, para que me digan si tengo derecho como a un retrativo, a lo que no es pensión, sino como le cotizó, a ver si el fondo tengo esa plática ahí guardada. Bueno, doña María, entonces, permítanos un segundito, por favor. En primer lugar, necesitamos más información. Entonces, pregúntele, por favor, lo que necesite saber. Y a doña María le pedimos un poquito de paciencia, porque después de que le responda lo que el abogado necesita saber para que le dé contexto sobre la información requerida, nos vamos a ir a unos mensajitos y en uno o dos minuticos ya le vamos a responder. Listo, pero entonces, respóndele, por favor, al abogado primero. Pero, ¿está recibiendo la pensión de sobrevivientes o no está recibiendo la pensión? Doña María. Señor, doctor. ¿Se está recibiendo la pensión? Nada. ¿Usted no está recibiendo la pensión? No, que así sin pensión, porque se ha retirado de la empresa donde trabajaba, que tenía una tiendecita a trabajar de cuenta de él. Ok, perfecto. ¿Y en qué año fue que murió? Hace, en el 81. En el 81. 36 años. Perfecto. No necesitamos más información. No, no necesitamos más. Bueno, doña María, ojalá que le podamos resolver esas inquietudes, pero entonces, ya saben, no se va, ya puede colgar, pero en un minutico regresamos, porque vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Parigüeleando con vos. Continuamos Parigüeleando con vos. Y antes de salir a esos mensajes institucionales, doña María nos había planteado una inquietud después del fallecimiento de su esposo en 1981, 36 años sin pensión, y ella quiere saber todavía qué puede hacer para recuperarla, si es factible o no. Claro, y es buena la pregunta, y es buena la pregunta, y esto genera varias respuestas, porque conlleva a varias respuestas, ¿cierto? La primera, ¿qué es? Ella pregunta por un retroactivo, y yo le digo, no, es que puede tener derecho a la pensión. Así haya pasado tanto tiempo, puede tener derecho a la pensión, porque la pensión no prescribe. ¿Qué es prescribir? El que no ejercer un derecho hace que el derecho se extinga, pero en el tema de la pensión hacer una prestación periódica y que todavía se puede generar, esa prestación periódica hace que la pensión no prescriba. Entonces, el esposo muere en el año 81, en ese momento estaba en vigencia el decreto 232, si la memoria no me falla, y establecía que la persona tenía que cotizar, tenía que tener cotizadas 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, en cualquier tiempo, o 150 semanas cotizadas en los últimos seis años. O sea, ella en este momento puede solicitar una historia laboral y determinar si tiene derecho a la pensión, no a un retroactivo, sino a la pensión. ¿Y a dónde la solicita? La pensión. En colpensiones, en esa época, como en el año 81, obviamente dependiendo de la entidad en la cual venía laburando, por lo que le entendí es una entidad privada. Si es una entidad privada, se acerca a colpensiones y solicita la pensión, solicita la historia del cónyuge para que determine cuántas semanas tenía cotizadas el esposo y solicitar la pensión si tiene las semanas. 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas en los últimos seis años al momento del hecho de la muerte. Ah, no, termine, disculpe. Bueno, y lo otro. Si no tiene las 150 semanas en los últimos seis años o no tiene las 300, también puede solicitar esa indemnización sustitutiva. No sería retroactivo. El retroactivo es otro temita. El retroactivo es cuando la entidad se demora determinado tiempo para reconocer el derecho y el derecho estaba desde antes de que la entidad lo reconociera. Eso sería como el retroactivo de pensión. En este caso sería una indemnización sustitutiva que tendrían que devolverle a la señora. Pero en este momento ya puede solicitar la pensión. Es importante decirle eso a la señora María. Sí, señor, venga. Y ya Natalia va a entrar con llamada de otro televidente, pero entonces muy, muy, muy brevemente, por favor, para que le aportemos más a doña María. ¿Es posible que le pidan qué información, que ella vaya preparada con qué? Claro. Sí, porque se da adultos mayores, entonces para que pueda hacer más la gestión. Y esas preguntas prácticas son fundamentales. ¿Qué necesita ella? El registro civil de defunción con menos de tres meses de expedición, registro civil de nacimiento de ella y, si era el esposo, registro civil de matrimonio, todos con menos de tres meses de expedición. Y una declaración extrajuicio de parte de ella donde ella que vivía con su cónyuge al momento de la muerte, que duraron tanto tiempo juntos y que dependía económicamente de ella y además también una declaración de dos terceros que sean testigos de los hechos y que digan, sí, ellos dos eran esposos, vivían juntos hasta el momento del fallecimiento y que dependía económicamente del causante de la pensión. Entonces, registro civil, nacimiento de ella, registro civil de defunción de él y registro civil de matrimonio y las declaraciones. Este es un llamado para todos porque de verdad necesitamos revisar. Mire, doña María, usted podría haber estado recibiendo su pensión desde hace muchísimo rato, entonces qué tan bueno que de verdad haga las diligencias. Tenemos una llamada desde Envigado, Gladys Botero. Gladys, muy buena, Botello, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Adelante. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. O sea, yo trabajé en una empresa ocho años, pero yo me retiré entre el 2010, en el 2007 y me retiré en el 2014. Ellos me pagaban en Porvenir y en Salucop para ver si yo tengo derecho a reclamar alguna algo. Sí, señora. Doña Gladys, muchas gracias por pariveliar con nosotros, abogado. Bueno, para reclamar, algo como dice ella, que sería una pensión de vejez o una devolución de los aportes o indemnización sustitutiva. ¿Qué es la devolución de los aportes y qué es la indemnización sustitutiva? Cuando la persona no cumple con los requisitos que exige la norma para acceder a una pensión de vejez, puede solicitar que ese dinero que les contaron todo el tiempo o que aportó al sistema, se lo devuelvan. Eso sería una devolución de aportes si estoy en el régimen privado o una indemnización sustitutiva si estoy en el régimen público. ¿Qué pasa? Que para poder reclamar ese dinero tengo que tener yo, hombre, 62 años de edad o mujer, 57 años de edad. No se lo entregan antes, a no ser de que la persona esté inválida y demuestre que tiene una invalidez superior al 50 por ciento y que estén en posibilidad de seguir cotizando y que le devuelvan ese dinero. O sea, para que devuelvan la devolución del dinero que aportó uno en un fondo o en colpensiones, tiene que tener la edad para poderlo pedir. Antes no se puede. Le recordamos que muchas universidades como la Universidad de Medellín les presta el servicio gratuito para que se asesoren, para que no dejen sus pensiones olvidadas. Trabajamos por una pensión, entonces necesitamos también cobrarlas y nos pueden servir para la vejez o para la invalidez. Por supuesto, Natalia. Ya como estamos llegando al momento final del programa, pues abogado, no nos podemos ir sin esas conclusiones y recomendaciones así muy prácticas y cortas que podamos hacer. Claro, importante cotizarle al sistema. Importante ser, así uno sea trabajador independiente, así uno tenga tiempos cesantes. Lo más importante es estar aportando a la seguridad social porque uno no sabe qué contingencia lo puede atacar uno primero, puede ser una invalidez. Por ejemplo, los jóvenes que dicen, no, es que yo no me voy a pensionar nunca, es que usted no sabe si va a quedar inválido. Entonces, que coticen. Y el Estado también está en obligación, obviamente, de crear más cobertura y ha creado el tema de los VETS, pero para las personas que nos están sintonizando en este momento, importante tratar de cotizar, tratar de cotizar. Bien. Abogado, es un placer siempre tenerlo aquí en Pariveleando con vos. Siempre esta hora se nos queda cortica para atender las necesidades de la comunidad. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros hablando de pensiones. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con placer estar acá en Pariveleando con vos. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Siempre los estamos esperando a las 4 de la tarde para Parivelear con nosotros, para Parivelear con vos. Les recordamos que el viernes estaremos desde el 12 de octubre. Los esperamos allá. Qué rico verlos, qué rico. Que se queden con nosotros, con Telemedellín, con Pariveleando con vos, con Tiempo Fuera y con Capital Urbana. En estos 20 años queremos estar muy, muy cerquita de vos. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde en Pariveleando con vos. Quédese con Telemedellín. 20 años con vos. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar